Hola a todos y bienvenidos a Jura Super Scrap, pues en el vídeo de hoy vamos a ver cómo voy con mi December Daily será el último vídeo que voy a hacer sobre este tema porque veo que ya vamos entrando a mitad de enero y esto está por acabar así que vamos a dejar ya hoy el tema de Navidad un poco ya aparte y seguiremos con las otras temáticas que como febrero está a la vuelta de la esquina pues tendremos que dedicarnos a hacer cositas de San Valentín así que bueno voy a empezar, deciros como siempre que tengo algunas fotos tapadas pues porque salen niños o gente que no quiere salir en Youtube así que tengo que tapar las composites pero igualmente la decoración de lo que es el álbum y las páginas se ve perfectamente así que no tendréis problema bueno pues voy a enseñar ya a empezar a enseñaroslo todo como veis esta es la portada que ya la vimos anteriormente el título Navidad empezamos ya con la Navidad por aquí tenemos esto que es lo que hice con el calendario de diciembre y por aquí pues la foto con el December Daily 2017 como veis en el título que de estas páginas tenéis tutorial por aquí otra que teníamos una comida de amigas que me lo pasé genial y también hice una paginita por otra parte tenemos cuando me hice una sesión de fotos con mi novio y pues estas son las fotos que nos hicimos la verdad es que las páginas se han quedado preciosas y no sé me gustan bastante aquí un día que nos fuimos al campo y con mi hermano aquí ya esta paginita es más simple era un día de clase normal por aquí tenemos también otras dos fotos estas ya os las expliqué simplemente pues es una decoración bastante simple tiene un poco de marco de un papel con purpurina y ya está aquí es una foto de los sims porque me he puesto a jugar a los sims porque para estudiar diseño de interiores la verdad es que me va genial y bueno pues desconecto un rato ahí aquí se ve lo que hago yo en clase cuando me aburro que es ver vídeos de scrap y bueno esta paginita también tenéis el tutorial es bastante simple con fundas y por aquí bueno pues un día que me regalaron esta paleta de sombras de color pop que yo creo que no lo he dicho nunca pero también me encanta el maquillaje y me estoy aficionando bastante así que bueno otra fotito por aquí y ya llegamos a nochebuena esta es la página de nochebuena con todas las fotos pasando rato en familia por aquí tenemos otras fotos salen pequeños así que no puedo mostrarlas pero bueno sale aquí el die cut este de 24, 25, 26 aquí un pequeño adorno que hice con die cuts también de la colección Falala esta es la maderita que nos da Kimidori en los pedidos por aquí tenemos otra que tenemos dos fotos también y algunos die cuts de Lora by Lora y de Falala he combinado sobre todo esas dos colecciones después por aquí tenemos una página de fundita también muy navideña con una maderita central que pone 25 de diciembre navidad y bueno un montón de lentejuelas esto lo he cerrado todo con la Fuse así que bueno se ha quedado bastante bien la verdad por aquí tenemos otra paginita esta es 6x6 por aquí tenemos una etiqueta con journaling y por detrás está así decorada y bueno aquí una foto y por aquí pues la foto de cuando hicimos los favoritos 2017 que si no lo habéis visto os invito a que lo veáis por otra parte tenemos ya fin de año los días pasan a una velocidad enorme así que pues por aquí tenemos un desplegable tipo etiqueta con un die cut un... los die cuts de Lora by Lora con el unicornio diciendo adiós que la verdad te han quedado genial y por aquí pues más fotos que nos lo pasamos genial y entramos ya en 2018 así que pues hice una pequeña portada de entramos al nuevo año y por detrás tenemos la pequeña página con los propósitos que yo realmente propósitos propósitos no tengo lo que quiero es hacer las cosas bien que me lo pase genial así que no tengo un propósito fijo quiero cumplir con lo que siempre he deseado que es esforzarme más en las cosas que fallo y luego ya nos vamos al mini viaje las vacaciones que nos fuimos a Santander mi novio y yo y bueno cogimos el avión y son fotitos del avión desde arriba ya cuando llegamos allí pues nos fuimos a comer bueno pues lo típico que se hace en un viaje ¿no? visitar los sitios de más interés nos fuimos a la playa había unas olas enormes y bueno y como veis esta parte del diario de navidad la he hecho ya no con tanta temática navideña son papeles más neutros son la mayoría de la colección carusel y bueno he combinado la verdad que varias colecciones más o menos mirando que tuvieran los mismos tonos por aquí pues he puesto un washi tape un troquel que pone happy la maderita de juntos es mejor por otra parte tenemos esta paginita también de 6x6 con la cena que nos fuimos a cenar a un restaurante que estaba todo buenísimo y por aquí otra tarjeta de journaling y el último día que nos fuimos a patinar esta página es preciosa me ha encantado porque si veis tiene purpurina a ver si podéis apreciar que tiene un poco de purpurina por ahí y bueno las fotos una etiqueta con journaling que he puesto aquí este corazón que tiene una patinadora por aquí tenemos ya el final del viaje y el final del álbum con algunas fotos de paisaje y otra foto con el avión ya dirección a casa volvemos a casa una etiqueta con journaling y bueno love this la verdad es que es una página bastante simple pero como tiene varias fotos pues quiero centrar la vista en las fotos y no en la decoración y hasta aquí el álbum me falta hacer el día de reyes porque de los otros días no tengo más así nada más interesante así que ya haré próximamente cuando tenga un poquito más de tiempo imprimiré todas las fotos y haré lo de reyes y si queréis pues ya me pedís un vídeo así a cámara rápida y lo colgaré en instagram cuando ya lo tenga todo 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 completo solo lo voy a colgar en instagram y en mi página de facebook aquí en youtube no porque como ya os he dicho estamos a mitad de enero y quiero ya zanjar el tema navidad así que nada más espero que os haya gustado muchísimo si es así dale a like y recuerda que si quieres ver este mini álbum completamente acabado déjame en los comentarios y pues lo haré en mi página de facebook y en instagram así que si no me seguís corred a seguirme tenéis los links todos bajo en la cajita de información que seguro que os irá bien ver todo lo que cuelgo por allí y bueno espero que te suscribas si no lo has hecho aún dale a la campanita para que youtube te avise cuando suba vídeo y nos vemos en el próximo vídeo adiós